Buenas tardes y muchísimas gracias por venir a Dublín y al Instituto Cervantes y sobre todo por estar con nosotros. Quería empezar esta conversación agradeciéndote tu valentía por acercarte y dialogar con nosotros de temas que no solamente son complejos y controvertidos desde el punto de vista temático sino también desde el punto de vista de los géneros literarios porque tú hablas de temas que son tabús o si no son tabús que no se tocan en profundidad como por ejemplo la enfermedad, la identidad nacional, los hijos, la maternidad pero lo haces desde situaciones o desde acercamientos distintos uno desde la novela, otro desde el ensayo intentando un poco romper también y entrar en estos tabús también de los géneros literarios háblanos un poco de cómo te planteas tú esta unión entre temas, ruptura entre temas de los que no se hablan y además una ruptura literaria, una ruptura de género Bueno, primero que nada gracias por tenerme aquí y estoy encantada de conversar contigo que ya llevamos conversando bastante. Mira, yo empecé escribiendo novela y en la novela me interesaba muchísimo pensar cómo sostener un texto cuáles son las estrategias para que un texto funcione, no se caiga y también pensar en, digamos, en los marcos, en los marcos formales que tienen los géneros porque para mí esos marcos formales tenían mucho que ver con también los marcos en los que uno cae yo soy nacida en dictadura, por lo tanto los marcos ahí eran muy visibles pero también hay una serie de marcos de condicionamiento cultural y social que están, digamos, dentro de la cultura. Entonces cuando empiezo a escribir pienso también en los marcos de la escritura en el marco novela, en el marco ensayo, en el marco poesía, etc. Y pienso cómo se pueden romper, digamos, esas pequeñas barreras internas de los géneros al mismo tiempo que romper temáticamente y empezar a mirar ciertos problemas digamos, desde otro lugar y romper un poco esas limitaciones lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que se puede y lo que no se puede decir Eso para mí fue muy importante en los inicios y por eso creo que mis libros son siempre un poco extraños porque, digamos, se mueven y rompen esas fronteras de lo que es correcto hacer y decir en un texto Eso en un nivel formal pero también en un nivel de contenido me pareció importante también repensar una serie de normas y una serie de ideas que uno traía impuestas sobre todo por la educación y por el contexto político y familiar y médico y entonces mi interrogante ha estado, digamos, siguiendo esa preocupación que es lo que se nos dijo que se puede hacer, que es lo correcto y quién dice eso y por qué y a quién beneficia esa corrección y cuando uno piensa en eso se da cuenta que esas normas solo benefician al poder al poder que las enuncia y las impone entonces mi trabajo creo que por pensar en algo que lo une a pesar de que es muy distinto cada libro uno del otro lo que los une es esa interrogación sobre la norma, la idea, lo que se nos impuso y cómo pensar esos problemas desde otro lugar y eso lo he hecho desde, por llamarlo así, el género de la novela y también por llamarlo así el género del ensayo y también, como digo, hay una serie de traspasos de un lado al otro pues es que esto me viene muy bien que me lo digas porque lo que tú haces son preguntas preguntas que nos hacemos muchos, muchas en este caso pero que a veces no te atreves a entrar y tú sí tú entras a estas preguntas explorándolas de una manera distinta digamos en la novela, de una manera distinta al ensayo entonces hay una frase en tu libro de Volverse Palestina que dice Susan Sontan y dice que tienes el deber de dejar constancia con el lenguaje de las atrocidades o de las discriminaciones de los problemas del mundo sientes tú ese deber sientes tú que eres una escritora comprometida y cómoda comprometida porque también desarrollas esto en tu novela pero novela o ensayo como quieras pero ¿qué es ese compromiso para ti? Sí, me gusta que traigas a colación a Susan Sontan porque el trabajo de ella me parece un trabajo que fue muy arriesgado no necesariamente que coincida con todos sus puntos de vista pero sí una pasión por poner por escrito testimoniar de alguna manera los problemas del mundo y también ciertas configuraciones de lo literario o sea es una mujer que se movió entre lo literario y lo político de una manera muy fluida entonces para mí sí constituye un modelo entre otros de escritoras que han sido mujeres muy audaces con su mirada sobre lo literario y con su necesidad de escribir sobre lo que estaba sucediendo en su momento contemporáneo y entonces yo siento que he trabajado un poco en esa línea que he intentado dejar por escrito esas discriminaciones pero lo que sí me gustaría remarcar es que hay ciertas maneras más directas de decir que son las que yo diría que aparecen más en la crónica y en el ensayo donde la protagonista o la voz es lo más cercano que pudiéramos encontrar a mi voz a mi mirada porque a veces la denuncia necesita ser muy directa y necesita hablar de cosas que sucedieron y que se vieron de una manera no porque eso las haga más reales sino que porque aporta un punto de vista ninguna experiencia indica igual realidad pero sí indica esto sucedió y eso se puede complementar con otras miradas ahora en el género de la ficción esa denuncia, esa posición política es tal vez más sutil es menos directa está menos enunciada pero al mismo tiempo me parece que importa producirla, escenificarla ponerla en tensión con otras voces que también están dentro de esa novela es decir, en ambos géneros o en ambas instancias del discurso hay un intento por establecer un diálogo pero también es un intento que en cada libro va variando pero en la novela, aún así en la novela por lo menos para mí como lectora tuya y yo personalmente sí, se ve ese compromiso con esto con un sistema de salud impositivo que te dice lo que tienes que hacer o lo que no lo que tienes que sentir o lo que no o sea, que esa denuncia se ve a través de los personajes que es cierto que a lo mejor no eres tú o sí, pero no eres tú la que lo ha vivido como en Volverse Palestina pero se ve, se ve esto y además se ve con otra de dos cosas que quería comentarte si teníamos tiempo y es dos cosas que a mí me han fascinado de tu literatura y que hemos comentado antes una es el humor y la otra es la puntuación la manera en la que entablas una conversación con el lector a través de una puntuación y de unos recursos que son fascinantes de cortar las frases de que hablas con el lector para que el lector te entienda o entienda el personaje que está viviendo a través de la sintaxis y eso me ha parecido fascinante ¿cómo lo vives tú? ¿cómo lo haces tú? bueno, lo que pasa es que la sintaxis también es una norma en la que el otro día decía que hay una especie de convención pero más que uno estar de acuerdo uno ha seguido la norma y la claro y ese es otro marco esa es otra manera de pensar digamos el ritmo y la corrección la corrección del decir y entonces yo también he puesto un poco en cuestión esa corrección porque en realidad a mí siempre me interesó que el ritmo interno de un texto estuviera marcado por su puntuación por su coma por su punto y coma por su punto seguido por su punto aparte etc. y pensar que esa puntuación iba a transmitir el contenido de una manera interna es decir que la puntuación misma iba a ser la respiración de la frase y la y la psicología de ese personaje se iba a expresar en ese fraseo en ese modo de interrumpir o de continuar una frase por lo tanto digamos me ha pasado esta cosa de que de pronto alguien dice oye es que me tocó la copia equivocada la copia errada la copia equivocada la copia mal mal trabajada o mal editada porque hay una frase que termina donde no debería terminar y sin embargo y sin embargo punto pero para mí eso era importante porque significaba que en algún punto de la mente de esa protagonista había una interrupción una interrupción que está marcada precisamente por la interrupción de la propia frase entonces me parecía que en cierta medida esa sintaxis viene a significar un problema interno de este personaje un modo de sentir un modo de pensar un modo de dialogar lo mismo que ciertas tachaduras que aparecen en el libro Valverse Palestina que indican en su tachado en su gráfica que hay un elemento un componente de censura en el decir y al mismo tiempo un deseo de proteger a quien enuncia esos contenidos más problemáticos entonces me parece que ahí había una sensación de que todo esto pertenece a un universo que el lenguaje tiene que transmitir esas ideas incluso formalmente y por el otro lado está el tema del humor del que yo tal vez he sido menos consciente porque siempre he tenido la idea de que yo en realidad no tengo sentido del humor me lo dice todo el mundo porque en fin no entiendo a veces los chistes soy muy oto como decimos en Chile pero sí he encontrado que en situaciones de mucha violencia o de mucho dolor o de mucha angustia de pronto hay un elemento en la escena que es un elemento absurdo y creo que esto lo disfrutaba mucho en la literatura del absurdo y bueno y entonces de pronto aparece ese momento un poco como descompensado salido de órbita que es el momento en que pasa algo completamente insólito y que a mí me ha me ha permitido respirar también dentro del texto sobre todo cuando el texto mismo está muy cargado exactamente yo creo que por lo menos es lo que a mí me has transmitido en un momento en el que una ya quiere está mal porque lo que estás leyendo es realmente te llega mucho de pronto aparece una escena en la que te hace sonreír o reír y entonces te desinfla la tensión y te da como ánimos para seguir leyendo y seguir y sigues con otra con otra actitud esa lectura entonces me ha parecido genial esto lo que es muy interesante también es que algunas personas y algunas culturas perciben más ese momento de humor que otras lo he notado por ejemplo cuando leo ante el público y de pronto me doy cuenta de que la gente no se ríe o en otros contextos leyendo exactamente el mismo fragmento la gente se ríe a veces por incomodidad y a veces porque encuentran ese momento un poco absurdo que les hace reír entonces también creo que digamos que eso me ha hecho pensar que también el humor es algo cultural exactamente el humor y todo es un poco cultural porque yo recuerdo por ejemplo de la literatura latinoamericana que pues esto un poco en el mundo anglosajón costaba entender por ejemplo pues que pues de la casa de los espíritus que Clara subiera por las paredes y no sé qué era como incómodo no, no me lo creo esto no me gusta yo me quedo con la parte histórica yo creo que en un mundo yo lo que pensé en un mundo español cuando tenemos procesiones y personas así con sangre y todo y como los muertos y las ánimas pues como que te lo tomas más normal entonces yo creo que sí que es a lo mejor cultural sí, una cierta flexibilidad también para poder aceptar que puede haber un momento absurdo ridículo humorístico incluso dentro de una situación de enorme violencia o esotérico si quieres porque no está en la realidad en la que estás viviendo sí que es verdad quieres hablarnos un poco de tu última novela de la última no de la que no ha salido todavía no te voy a pedir eso de la de sangre en el ojo háblanos un poco para que la gente conozca tu novela ¿qué te gustaría saber? pues me gustaría saber sobre esta novela ¿qué es estar ciego? ¿qué es estar ciega? mira la la idea de esta novela digamos viene un poco de ciertas experiencias personales que detonaron digamos la idea de escribir el libro pero cuando yo lo escribí habían pasado muchísimos años y ya no me entusiasmaba escribir un testimonio sino que me interesaba reflexionar cómo operaba la idea de la ceguera dentro de nuestra cultura una de las cosas que descubrí leyendo mientras pensaba en escribir este libro era lo fuerte lo intenso y lo frecuente que era la aparición de la ceguera dentro de las novelas y lo que eso podía significar y comprendí que la vista culturalmente significa poder cuando pensamos en Edipo y en Tiresias por ejemplo son dos figuras de poder uno se quita los ojos porque no ha visto y literalmente se deja ciego pero es el hombre que tiene el poder Edipo y Tiresias que es el otro el ciego visionario es el que no tiene ojos pero digamos que la relación entre visión y poder es muy muy fuerte en nuestra cultura en nuestra cultura occidental entonces quise pensar en la ciega como una figura que aunque aparezca como discapacitada y desempoderada encuentra un espacio para ir rearmándose como sujeto y trabajando un lugar de poder que está trabajado muy sutilmente en la novela pero en la que lentamente va invirtiendo los lugares en los que están las mujeres en los que están los enfermos en los que están los discapacitados para generar una situación que bueno que acaba siendo me parece una novela de terror pero que piensa digamos este lugar de poder o invierte estos lugares de poder que están asociados con la visión pero además en algún momento de tu novela o la protagonista Lucina Lina dice es que estar ciega es como estar sorda o estar sorda es como estar ciega es decir es como si de pronto todos los sentidos son parte del poder o sea pierdes uno y es cierto es que eso me hizo pensar yo que tengo la vista muy mal que cuando me quito las lentillas no oigo no oigo bien es como si hubiera una relación y pensé es que la hay es que la verdad es que la hay los sentidos uno piensa que es la vista la que es tan importante pero también pasaría que si uno pierde el oído también pierde una serie de están todos los sentidos conectados entonces por eso digamos trabajan en conjunto son parte del cerebro hay conexiones neuronales etc y entonces claro en efecto cuando uno pierde un sentido pierde un porcentaje de los otros y eso es lo lindo es que uno se da cuenta que hay una hay una sinestesia que está funcionando ahí ahora la gente piensa que si alguien se queda ciego de pronto oye muy bien y la realidad es lo contrario es que es lo que nos han contado es que los otros los otros sentidos se hacen mayores y dices ah que bien pero es que al leer lo tuyo dije es que es verdad es que lo que pasa es que esa es una idea que viene de la de la ceguera de nacimiento ya ahí se reordenan el cerebro pero pero en fin en la ceguera adquirida de adulto eso no es un proceso inmediato para nada pero bueno me parece que estamos un poco ya cortos de tiempo sí bueno pues bueno Lina muchísimas gracias de verdad ha sido un verdadero placer no solamente que vengas aquí y hables conmigo sino leerte descubrirte y espero que todos nuestros las personas que nos vean te descubran igual que yo y te quieran igual que yo muchísimas gracias bueno gracias Mercedes muchas gracias a ti nos vemos en el próximo